Lo que es absolutamente inaceptable es que en España gobiernen los votos de Otegi, de Torra y de Rufián y que no sean los votos de todos los españoles. Y lo que es absolutamente inaceptable y mochornoso es que el puño amenazante de Torra sea la mano que mece la cuna en Moncloa. Ayer se celebró la Diada de Cataluña, la que debería haber sido una diada de convivencia y de todos los catalanes y volvió a ser una diada del sectarismo y excluyente del independentismo. Ese independentismo que nos segrega. En catalanes de primera, sentados en esa bancada. Y en catalanes de segunda, súbditos, sin derechos y sin libertades. Con ese Torra que ultraja al rey, con ese Torra que amenaza con atacar al Estado, que no acatará las sentencias judiciales, que abrirá las prisiones y que tiene cerrado el Parlamento. Con esos políticos independentistas catalanes que vuelven a abrir las embajadas para hablar mal de España y de los españoles. Que vuelven a engrasar esa maquinaria de propaganda y de odio que es TV3 y que persiguen a los catalanes para retirar lazos que dividen. Ante esta realidad, ¿dónde está el gobierno de España? ¿Qué está haciendo el gobierno de España? ¿Qué entienden ustedes por diálogo? ¿Reunirse en Madrid en secreto con el Sartabi? ¿A esto ustedes le llaman diálogo? Usted, desde que hace 100 días que está en el gobierno, ¿cuántas veces ha ido a Cataluña a reunirse con la Cataluña real? Cataluña se les va de las manos. Su apaciguamiento falso no nos lleva a ninguna parte. Silencio. Porque los independentistas son insaciables y su único objetivo es romper España. Rectifiquen, vuelvan, vuelvan a defender la convivencia de todos los catalanes. Vuelvan a defender la legalidad en Cataluña. Y entonces siempre tendrá el apoyo del Partido Popular. Aquí estaremos y aquí les estamos esperando. ¡Gracias!